Más adelante, en el sector que día veremos el concierto de gala del Conservatorio Milán. En a toda boca ahora los fanáticos de Juego de Tronos ya tienen una nueva serie favorita. En el sector Ecomics aprenderemos un poco más acerca del arte del tatuaje, junto a America Tattoo. Y en el sector Viralísimo veremos y conoceremos más acerca del lanzamiento de la nueva edición limitada de las zapatillas de Regreso al Futuro. Esto y más en A Todo Terreno.